Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto de Colegio Unicado. Para pensamiento tecnológico, en este video voy a hablar sobre las importancias del servicio público y sus tecnologías en el desarrollo de la vida en sociedad. Los servicios públicos son el conjunto de bienes, actividades o subsidios que deben prohíber las administraciones públicas según la legislación de cada estado. Estos servicios tienen como finalidad satisfacer diferentes necesidades esenciales de la sociedad y favorecer el desarrollo personal, la igualdad y el bienestar social. Al ser públicos son de todos y para todos y son financiados a través de los impuestos. Para que existan estos servicios públicos se hace necesario el desarrollo de diferentes tecnologías que están al servicio del hombre y sirven para facilitar sus formas de vida. Entonces preguntémonos, ¿qué tecnologías son necesarias para cubrir todas las necesidades urbanas y para hacer posible el buen funcionamiento de los servicios públicos? Para cada servicio público se han utilizado diferentes tipos de tecnologías. Para explicarles un poco sobre estas, les quiero mostrar mi maqueta de una ciudad que cuenta con servicios públicos como la energía eléctrica de la energía eléctrica. La energía eléctrica, la cual es prestada por la empresa de energía del Quindío, EDEC, que pertenece al grupo EPM. La energía eléctrica llega a cada hogar y a cada establecimiento mediante instalaciones eléctricas como estos postes con cables de alta tensión. Los sistemas de suministros eléctricos funcionan a partir de la energía eléctrica. Obtenían termoeléctricas, hidroeléctricas, eoloeléctricas, enerioeléctricas, en centrales nucleares o en centros donde incineren la biomasa. Te invito a ver mi mapa mental sobre los tipos de energía. Te dejo el link en la descripción. Como en este territorio existen muchas fuentes de agua, la mayoría de la energía es obtenida mediante centrales hidroeléctricas. Esta es una PCH, o sea, pequeña central hidroeléctrica, las cuales son instalaciones tecnológicas que utilizan la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. La energía eléctrica es finalmente utilizada en el funcionamiento de los focos de luz, aparatos electrónicos de hogares o incluso para autos eléctricos, aunque son menos comunes. Los más comunes funcionan mediante petróleo o gas natural. Es importante hacer una recomendación al respecto de estos postes de energía utilizados en la mayoría de ciudades, pues con el paso del tiempo y tras ocurrir desastres naturales como terremotos, estos pueden hacer mucho daño y también ocupan mucho espacio. Por eso es muy valioso el hecho de innovar en tecnologías de infraestructura eléctrica subterránea, que brinden más seguridad, más espacios que garanticen el buen funcionamiento eléctrico en las ciudades. Otro servicio público que podemos ver en esta ciudad es el acueducto. Es un conjunto de irrigación que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente para una ciudad o poblado. A través de un acueducto no solo se capta y distribuye el agua, esta también se debe tratar utilizando diferentes tecnologías para que el agua se potabilice y esté en su óptimo estado para nuestro consumo en las 24 horas al día. El agua se procesa en un sistema de acueducto compuesto por elementos físicos como tanques y tuberías que hacen parte de un proceso que empieza por la captación de ríos o microcuencas. Por medio de las tuberías de aducción que llevan el agua hasta un desarenador, donde se retienen los elementos sólidos que lleva el agua para luego llevarlo a una planta de tratamiento, donde se purifica y potabiliza a través de los siguientes pasos. Primer pas, dosificación, utilizando cal y alumbre para la formación de coagulantes y para regular el pH del agua. Segundo paso, floculación, donde se unen las partículas más pequeñas que tienen el agua formando grumos. Tercer paso, sedimentación. En esta fase, por su propio peso, los grumos se depositan en el fondo de un sedimentador. Cuarto paso, filtración. En esta fase, las partículas que no se sedimentaron son retenidas en unos filtros. Después, el agua pasa a un tanque de almacenamiento y luego a la red de distribución, es decir, tuberías y mangueras encargadas de llevar el agua a cada vivienda. Donde se encuentra un contador de agua que permite saber a la empresa, prestador de servicios y al usuario de la cantidad de agua que se ha consumido. En esta ciudad, la EPQ, Empresas Públicas del Quindío, son las encargadas de prestar servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Después de recibir agua limpia en nuestros hogares, hay que pensar qué se hace con el agua residual. Por eso existe el alcantarillado. El alcantarillado es el servicio de recolección de residuos líquidos por medio de tuberías y conductos, cuando aguas residuales o de lluvia. Sus actividades complementarias son el transporte, tratamiento y disposición de residuos líquidos. Los alcantarillados se pueden construir de dos modos. Primer modo, redes sanitarias. Son las que se construyen para recibir en un único conducto, mezclando las aguas residuales, urbanas e industriales, como las pluviales, generadas en el área urbana cubierta por la red. Segundo modo. Redes separativas. Constan de dos canalizaciones totalmente independientes. Una, la red de alcantarillado sanitario. Transporta las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta una estación depuradora. Y la otra, la red de alcantarillado pluvial. Conduce las aguas pluviales hasta el receptor, que puede ser un río, un lago o el mar. El servicio del gas natural es la actividad relacionada con la movilización del gas natural a través de gasoductos que suministran el gas a hogares, comercios e industrias. El gas se utiliza para cocinar, para movilizar vehículos o para que funcionen algunos equipos. En esta ciudad, F.I. Gas es la empresa encargada de la comercialización de este servicio. En los hogares hay una instalación interna de gas natural, conectada a cada uno de los artefactos que usan gas natural. Con su respectivo medidor de consumo y con una válvula de corte general, esta instalación interna está conectada a la red de gasoductos. Las telecomunicaciones hacen referencia a cualquier tipo de comunicación a distancia, mediante equipos que pueden transmitir información con señales electromagnéticas u ópticas, entre diferentes ubicaciones de forma analógica o digital. La información que se transmite pueden ser datos de audio o de otros tipos. Las redes están basadas en infraestructuras de trabajo con cables o inalámbricas. Ejemplos de redes de telecomunicaciones típicas son la red fija de teléfono, la red de telefonía móvil, la red de televisión por cable o internet. Las redes de telecomunicaciones las podemos diferenciar en unidireccionales, donde la señal va de un emisor a un receptor en un solo sentido. Como por ejemplo, un canal de TV o la radio. Y bidireccionales, donde ambos sujetos son emisores y receptores a la vez, como por ejemplo, una llamada telefónica. Las redes de comunicaciones están formadas por una parte cableada, como estación base, estaciones de conmutación, redes de distribución y terminales. Y por una parte inalámbrica, antenas y satélites. Sumando la parte cableada y la parte inalámbrica, conseguimos que la señal llegue desde su origen hasta su destino, viajando a largas distancias de la forma más eficiente posible. Y para finalizar, podemos concluir que la tecnología ha sido la principal aliada en la evolución humana. Y para que funcionen los servicios públicos en las ciudades, son necesarios diferentes tipos de tecnología. Desde los desarrolladores tecnológicos antiguos, hasta las innovaciones más recientes. Adiós, espero que les haya gustado mi video.